Vivo la vida flota y navego en un mar de sueños El tiempo es mi tesoro y se me escapa con los años Vida entre costa y costa, bebo entre tasca y tasca Contando con lo justo de primavera hasta otoño Un alijo en cada isla y un amigo en cada puerto Vivo a bordo de mi barco pues mi hogar es mar abierto Y bebo grog con la tripulación que es mi familia Y contamos estrellas al timón en noches de vigilia Noches de luna llena y mi vida en cuarentena Me cautiva el susurro del mar y el canto de alguna sirena Y mi tierra es el agua y todo lo que aquella cubre Aquí no existen fronteras, puedo decir que soy libre Necesitamos al abordaje y saqueamos a quien le sobra Los barcos cambian su rumbo al ver nuestra bandera negra Cumplimos a rajatabla el plan de principio a fin Y una vida vale poco si lo merece el motín Somos héroes sin leyendas solo con una canción Que un anciano recita en un puerto al ritmo de su acordeón Habla de mensajes en botellas, de piratas y corsarios De abordajes y querellas Y carteles de ese busca vivo o muerto en cada plaza Destino por lo visto han puesto precio a mi cabeza Enloquecido por el oro, por la plata y por el cobre Y por querer tenerlo todo aunque mi corazón es noble Bucaneros y bastardos surcarán el mar azul Guardan joyas y recuerdos dentro de un viejo baúl Forajidos y proscritos de innumerables delitos Y sus hazañas son mitos ya desde el norte hasta el sur Bucaneros y bastardos surcarán el mar azul Guardan joyas y recuerdos dentro de un viejo baúl Forajidos y proscritos siempre en el temor del mar Sus hazañas ya son mitos y su destino es puro azar Dejad que me presente, soy un pirata inconcluso No hay tripulación fija y no hay fijado un rumbo Navego a la deriva siempre en busca de algún puerto Ya nadie nos espera que aquí ya nos dan por muertos No existo en registros pero si en grandes historias No somos bandoleros, somos viejas glorias Tabernas carcomidas, islas sin marcar Fiestas acontecidas que ya nunca volverán Bucaneros mis secuaces vamos todos a por una Exploremos estos lares al aparecer la luna Trofeos ilegítimos, adornar mi balsa Que pasa si se manejar la fortuna No hables de justicia que ya naufragó su bote El día que intentaron hacerme un jaque mate Solté lo prescindible y así dejen los problemas Libertad me distingue hoy de los demás Atente a consecuencias de abordar al adversario Deseas me enseñaron que la muerte tiene un precio Marché siendo un necio, volví sin saber que era Me topé con sabios buscadores de riqueza Nadie reza ya para salvar mi pellejo Creí ver mi sombra y tan solo era un reflejo La vida de corsario en trago y soledad Es que haga lo que haga no pienso volver atrás Bucaneros y bastardos surcarán el mar azul Guardan joyas y recuerdos dentro de un viejo baúl Forajidos y proscritos de innumerables delitos Y sus hazañas son mitos ya desde el norte hasta el sur Bucaneros y bastardos surcarán el mar azul Guardan joyas y recuerdos dentro de un viejo baúl Forajidos y proscritos siembran el temor del mar Sus hazañas ya son mitos y su destino es puro azar Música ¡Suscríbete al canal!